Curiosidades del capítulo, el androide número 13 tiene una cualidad especial que le permite absorber el módulo de energía de otros androides incrementando su poder de forma desproporcionada, el desgaste de energía del Super Saiyajin 3 es un completo problema para Goku y más al ser que esta transformación está lejos de ser perfeccionada, es por eso que no la ha usado hasta el momento, Gohan despierta el Super Saiyajin místico gracias a su vida, aunque es una transformación imperfecta, la androide número 21 solo quiere matar a Goku siendo que las demás personas no se ven contempladas en sus planes de destrucción denotando la gran humanidad que estaba presente en ella, Naruko ha alcanzado una gran maestría en el uso de Rasengan, llegando a desarrollar otros Jutsus en base a este, el androide número 5 ha sido enviado por Maki para investigar la aldea sin que Jade lo sepa, capítulo 51, limites destrozados. Gohan y el androide 19 se observaban fijamente, mas el chico Son también volteó a ver a las 3 chicas que estaban cerca de él. Naruko, Sakura, Ino. Las llamó con fuerza y rigidez cosa que las exalto completamente. Se quedaron prácticamente mudas, al escuchar el tono de voz con el que el chico Saiyajin se estaba dirigiendo a ellas, pues solo cuando la situación lo americaba lo hacía. Váyanse de aquí. Ahora. Decía eso último gritando completamente al ver como el androide volvió a remeter en contra de él. No las dejaré escapar. Morirán aquí. 19 cargo una esfera de poder, para después arrojarla a las 3 muchachas que estaban estáticas, pues el miedo se había apoderado de ellas aun que no lo dijeran. No. El semi Saiyajin se arrojó a la esfera de energía que amenazaba con impactar en contra del suelo cercano hacia donde estaban Naruko, Sakura e Ino, mas una patada del chico híbrido hizo volar el ataque hacia el lado contrario. Boom. Estalló con violencia en lo alto del cielo, siendo observado por el androide que había puesto un claro rostro molesto al haber mirado lo anterior. Las chicas se taparon sus ojos, pues el viento y luz generada fue mucha, tanto que las dejó ciegas por un breve instante. Entraron completamente en combate, tanto el chico como el androide, impactando con fuerza cada puño, cada patada, creando pequeños destellos por toda la zona en donde se batían de forma frenética y descontrolada. Pum pon paam. Paam crash pum. Las ondas de choque producto de los impactos no se hacían esperar, siendo observados por las dos rubias y la pelirosa que no reaccionaban ante lo que miraban. Esto es una locura. Dijo casi temblando Ino al ver como Gohan aparecía a varios metros alejado de ellas siendo impactado con fuerza por un puñetazo certero del androide 19 en su mejilla derecha. Pum. Otro golpe se escuchó, ahora el androide era el afectado gracias a un rodillazo tremendo en el estómago de este, cortesía del hábil chico que luchaba sin parar. Crash. El impacto repentino de Gohan en contra de una casa cercana se escuchó con claridad alarmando a las chicas que aún le observaban. Gohan-kun. Quiso correr Naruko al ver como el chico no salía de entre los escombros, mas Sakura le alcanzó a detener, pues bien sabía que si iba moriría por tan cruenta batalla que se estaba librando. Boom. Se escuchó cuando una gran esfera de poder había sido lanzada por el androide impactando de lleno en la casa destrozada, siendo que una enorme cantidad de polvo y viento se generaron producto del ataque. Fiuuuu. El viento azotó con brutalidad todo lo que le rodeaba mientras el fuego consumía por completo la zona en la que el semisayyajin había chocado con anterioridad. El suelo se desquebrajo bajo los pies de las muchachas al ver como tan rápido como un rayo salió Gohan de la explosión que se había presentado, para después volver a lanzarse en contra de su adversario que le recibió con gusto. No puedo pelear bien si estoy preocupado por ellas, el chico pensaba a la par que esquivaba o repelía ataques por parte de 19 que no dejaba su empresa de atacar sin parar. Por su parte, número 16, Maki y 21 miraban como el cielo se despejaba por los brutales impactos de ambos adversarios. Es asombroso el cuanto los mejoraste, 21, incluso son más poderosos de lo que comentó Maki escuchando con claridad el sonido de choque que se producía al impactar puño con puño, rodilla con rodilla. No fue algo fácil, pero lo logré padre, volviendo a reacomodarse sus lentes, la científica respondía, sin dejar de ver como se alejaban con cada nuevo ataque. Masenko. Fiuuuu. Gritó el chico Saiyajin, cargando su característico ataque en contra de 19 que cruzándose de brazos lo espero. Bomb. Impactó con fuerza en contra de este, el cual se miraba recorrer en el cielo ante la mirada atónita de todos los ninjas que continuaban con su trabajo de evacuación. Son unos monstruos. Vamos a morir. Un ninja entró completamente en pánico al ver que sus ataques no lograban nada en contra de 14 que se había detenido para ver el combate que se desarrollaba encima de sus cabezas. Gritando con toda su fuerza, Gohan incrementó el ataque, superando completamente al androide, mas no destruyéndolo, no aún. Buuuu. Una nueva y brutal explosión hizo temblar todo, a la par que todo el cielo de la aldea se iluminaba con violencia. Una vez que la gran nube de polvo y humo se despejó de los cielos, tanto Gohan el cual ya tenía varias cortaduras y moretones, no dudó en lanzarse de nuevo en contra del androide el cual le esperaba con una sonrisa socarrona. ¿Ese es todo el poder del hijo de Son Goku? Se mozó del chico que se lanzó al escuchar esa pregunta tan descarada. Cállate. Buuuu. Lanzó un nuevo puñetazo, que fue bloqueado con aparente facilidad por el androide cosa que desconcertó al joven Son, pero eso no hizo que desistiera en sus ataques. Pum pan poom. Pan pon pum. Pon pum paam. Naruko, Ino y Sakura observaban como los golpes continuaban entre Gohan aún sin transformarse en Super Saiyajin y el androide 19 que lo estaba provocando más y más. ¿Qué hacemos? La chica pelirrosa preguntaba a sus dos compañeras que le miraron rápidamente al escucharla hablar. No lo sé, Gohan-kun nos necesita pero, Naruko se miraba dudosa, pues quería ayudar, pero poco podía hacer con su poder, si era sincera consigo misma, esa situación estaba fuera de su imaginación, era así de simple. Sasuke desde la casa de su padrastro y hermanastro miraba junto a Mei todo lo que estaba pasando, sintiendo como un terror muy humano se manifestaba en él, pues el destello de los impactos se presenciaba en toda la aldea. Es, es sorprendente, Mei hablo sin dejar de ver el cielo, la batalla que se estaba dando estaba a un nivel distinto, a un nivel monstruosamente distinto. Kusina también observaba a la par que volteaba a ver a su amiga que se tocaba su estómago, pues también a la lejanía el combate entre Goku y el androide 13 continuaba muy feroz y frenético. Hospital de la Hoja. Tsunade ya sintiéndose bien de su fobia por la sangre y de sus heridas en lo general, caminaba por los pasillos del hospital de la hoja, la cantidad de personas heridas era muy grande, Shizune también le acompañaba, la situación empeoraba a cada paso, para su mala suerte, una unidad de Ambu junto al tercero intentaban evacuar a las personas lejos de la aldea, pues se estaban dando cuenta que si los escondían en los refugios de siempre no serviría de nada, las explosiones se escuchaban retumbar a la par que ninguna de las dos mujeres dejaban de caminar por los pasillos de la instalación médica. Okage-sama. Haciendo una reverencia varios ninjas médicos recibieron a su líder y a su asistente la cual miró como había una gran cantidad de personas heridas siendo tratadas lo más rápido posible. Maldición. Apretó con fuerza uno de sus puños a la par que otra explosión se escuchó relativamente cerca del hospital alarmando a todas las personas que habían cerca. Salieron con prisa varios médicos acompañando a la Okage y a Shizune, notando como una línea peligrosa de escondros y destrucción se miraba formarse ante sus ojos. Crash. Casas, negocios, edificios pequeños eran arrasados por el impacto de Gohan en contra de la tierra y las estructuras de la aldea. No puedo creerlo, la cantidad de destrucción es completa, Shizune se llevó sus manos a su rostro, intentando no llorar por lo que miraba, el miedo era latente en todos los rostros que habían presenciado semejante horror, pues casi todas las cercanías al hospital estaban siendo literalmente borradas por el combate entre Gohan y el androide 19. Naruko y las otras dos chicas después de haberlo meditado un poco más decidieron hacerle caso a lo que Gohan les había dicho, siendo que durante su camino se habían encontrado con el equipo de Kiba, Shino e Hinata, contándoles como Gohan había entrado en combate con ese tipo pálido de antes, esto sin dudas alarmó a la chica de mirada clara pero intentaba controlarse, debía confiar en el joven Saiyajin, que estaba peleando valientemente, mientras ellos se dirigían hacia el punto marcado para la evacuación, debían sacar a la mayor cantidad de aldeanos posibles de la zona en donde el semi Saiyajin y el androide batallaban. Gohan-kun, por favor, no te mueras, Hinata pensaba sin dejar de correr con los demás, si por ella fuera iría a ayudarlo pero era muy consciente de su poder y aunque no lo demostraran, tanto Naruko, como Ino y Sakura estaban en la misma situación. Un poco lejos de donde los chicos corrían, el androide 19 caminaba tranquilamente hasta donde comenzaba la línea de destrucción que había creado con aquel ataque quemando al hijo de Goku contra el suelo, solo para sentir como el suelo se partía de repente así como que un pequeño temblor se manifestó. El grito frenético del chico se manifestó destrozando todos los escombros que tenía encima revelando su transformación en Super Saiyajin, ahora sabía que para nada debía subestimar a su oponente. Te voy a hacer pagar, maldito, ahora la verdadera diversión comenzara, con burla el androide hablo, para después ponerse en posición de ataque y esperar a que el chico ya transformado arremetiera contra él. Liberando más ki de golpe, Gohan se lanzó completamente concentrado en su oponente el cual le recibió con un puñetazo directamente en el rostro, pero el cual pudo esquivar a tiempo redirigiendo sus fuerzas para intentar darle una patada en la espalda, mas el androide tomó ambas manos del chico para después con ayuda de sus propias piernas impulsarse hacia atrás y elevarlo. Eres tan ingenuo, comento esto desconcertando al joven que no se esperó una tremenda patada en su estómago con la acción anterior del androide. El chico se dolió un poco de aquel golpe, mas no tuvo tiempo de reaccionar de nuevo, cuando el androide lo tomó de una de sus piernas para empezar a dar revueltas en círculo en un claro impulso. Ja 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 ja, reía el androide soltando de forma definitiva al chico al cielo, el cual haciendo uso de su fuerza detuvo su fuerza de repulsión, solo para ver como una esfera de poder por parte de 19 amenazaba con impactarle, cruzó sus manos en X y espero haciéndose bolita aguantó el impacto. Booooom. Una gran cantidad de polvo se volvió a manifestar, siendo que número 19 aprovechó esto para tomar en completa sorpresa al chico que salía de entre el humo generado por la explosión. Aquí estoy. Se escuchó arriba del chico haciéndolo elevar su mirada para ver al androide sobre su cabeza. Paaaaaam. Le asestó una gran patada en el rostro, la cual lo mandó directamente en contra del suelo, el chico no pudo detener su caída, pero al menos la amortiguó lo más que pudo, lo suficiente como para caer de rodillas tocando su rostro lastimado. Booooom. Aaaaaaaguk. El androide no lo dejó descansar, pues otra patada fue asestada en la espalda del joven enterrándolo en el suelo ante su mirada. Ja 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 eres tan débil, continuaba con sus risas, mirando, como el chico tocia un poco de sangre por el fuerte ataque que había recibido en su espalda. Koz koz, continuaba con su tos, solo para elevar la mirada y ver como otro rodillazo le fue asestado con fuerza en su cara haciéndolo levantarse del suelo a la par que su nariz escurría sangre sin control, lo tomó del cuello mientras el chico con sus ojos cerrados se elevaba en el aire para después volver a enterrarlo contra el duro piso. Crash. El quiebre del suelo fue tal que sacó varios fragmentos de roca de este. ¿Qué pasó? Ya te cansaste. Le preguntaba asestándole sin descanso puñetazos en el abdomen a un goán que como podía aguantaba las feroces arremetidas de su enemigo. Pum. Toma. Sufre maldito chiquillo. Pam. Pom. Pum. Pum. Ah-ah-ah. Los gritos del chico se podían escuchar con claridad, a la par que con cada nuevo impacto escupía y tocia más y más sangre. Naruko se detuvo de repente, pues ya no estaba siguiendo a sus amigos, la chica había sentido como el ki de Gohan comenzaba a descender cosa que la preocupó completamente. No, lo va a matar, dijo de repente, confundiendo a los demás, mas no a Sakura pues la pelirosa ya sabía que su amiga también podía sentir las presencias de los demás. Sin decir nada, la chica rubia dio media vuelta y empezó a dirigirse hacia donde estaban torturando al joven Saiyajin el cual se tapaba torpemente para ya no sentir los fuertes golpes que le estaban asestando en contra de su persona. Naruko nere. Inata gritó al ver a su amiga alejarse, siendo que de inmediato Sakura y no también la volvieron a seguir. Por su culpa nos va a matar, Kiba comentó fastidiado a la par que él y Shino así como Inata también seguían a las tres chicas. Aguanta Gohan-kun, aguanta, de verás. Estaba completamente preocupada a la par que sus ojos se tornaban rojos, señal de que estaba usando el chakra del Kyuubi, el cual estaba completamente inquieto dentro de la chica pues él podía sentir como un gran poder estaba cerca de ellos, en una clara señal de que percibía el poder de 21 y no solo su ki sino mejor dicho la energía infinita que esta portaba. Aak. Crash. Fue arrojado con fuerza en contra de más edificios maltrechos, se encontraba algo débil ya, siendo que el androide parecía tan tranquilo. Camino un poco hacia los escombros generados, pero en eso algo le distrajo. Estilo de tierra. Tierra de fango. Varios ambu posaron sus manos en el suelo, haciendo que el suelo debajo del androide se comenzara a convertir en lodo, hundiéndolo en lo que parecían arenas movedizas. Estilo de fuego. Más ardiente del infierno. Fiu. Otro ambu arrojo en contra del androide una gran cantidad de llamas de su boca, similar a la bola de fuego, cosa que provocó que las arenas movedizas de antes se secaran y dejaran atrapado a 19 el cual solo miraba a los ninjas en su vano y patético intento por detenerlo. No, no lo van a poder detener, váyanse, Gohan que a duras penas salía de entre los escombros comentaba a los ninjas, pero estos no le escuchaban pues el muchacho había ido a parar un poco lejos de donde los androide intentaban detener al invasor cuyo cuerpo había quedado atrapado producto de los jutsus anteriores. La trampa de los shinobi comenzó a brillar a anunciando como esta se desquebrajaba lentamente ante la mirada de estos. Crash. Los pedazos de tierra salieron despedidos hacia todos lados a la par que los mismos shinobi lo hacían revelando como el androide 19 salía del pequeño cráter sin ningún rasguño o algo por el estilo. Estilo de rayo. Onda paralizante. Uno de los otros ambu atacó por la espalda al androide, mandándole varias ondas eléctricas que impactaron de lleno contra su cuerpo, pero el ninja se quedó estático al ver que este ni siquiera se había inmutado en lo más mínimo. Número 19 se giró lentamente observando a su atacante el cual dio un paso hacia atrás con claro miedo en su cuerpo al ver que no le había provocado nada, absolutamente nada. Pum. No se fijó y cayó de espaldas al suelo, sin quitar su mirada del androide que dio un paso hacia donde él estaba. Gohan recuperándose un poco observó esto a la par que el mismo androide le miró con una sonrisa lastiva en su rostro, con claros signos de que iba a hacer algo en contra de aquel ninja. Detente. Gritó el chico al ver como el ninja que estaba tirado en el suelo era atravesado completamente por la mano hecha pico del androide. Ah 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 Rook. Soltó un grito desgarrador y agónico ante la mirada molesta del chico Saiyajin, a la par que le escuchaba convulsionarse para después quedar inerte en el suelo, con un claro charco de sangre a su alrededor. No. Gritó el Saiyajin observando como una persona había muerto ante sus ojos a la par que los demás Ambu se levantaban de los lugares en donde habían caído con anterioridad. Muere maldito. Otro ninja atacó al androide con una katana impregnada en chakra mas la reacción de Gohan fue la misma, no lo hagan, van a morir intentaba gritar pero por alguna estúpida razón las palabras no salían de su boca. Ra ah ah ah. La katana se rompió en cientos de pedazos ante la mirada estupefacta del Ambu que cayó en las rejas de los brazos del androide que lo comenzó a pretujar hasta hacerlo gritar como loco. Ra ah 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 ah. Crack. Ra ah ah ah. Los huesos del Ambu se escuchaban partirse y la carne desgarrarse a la par que dejaba salir un último grito como si estuviera poseído al sentir como sus músculos y órganos internos reventaban por la inmensa presión en contra de su frágil cuerpo. Ra ah 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 ah. Por fin lo dejó caer al suelo, para después pisarle la cabeza enterrándolo completamente en el suelo a la vez que su máscara llena de sangre bañaba el piso. Por favor, ya no, los dos Ambu ver la forma tan despiadada con la que su compañero había perecido comenzaron a hacer sellos de forma conjunta creando una fuerte ráfaga de agua y rayos combinados que chocaron en contra del androide como si nada, mas este cargo una esfera de poder y la arrojo hacia donde estos estaban provocando otra explosión a la par que los gritos ensordecedores de los ninjas llegaron a los oídos del chico híbrido que casi lloraba del coraje al ver la brutalidad con la que el androide había asesinado a los ninjas que lo habían intentado proteger. Las formas de vida de este mundo son tan débiles, comentó este, ahora de nuevo dirigiendo su mirada hacia el chico que estaba recargado en una pila de escombros con su cabeza agachada con un claro enojo en su ser, mientras, las lágrimas furiosas se abultaban en sus ojos turquesa. Otro golpe fue asestado en el estómago del chico, el cual se llevó directamente sus manos hacia su zona afectada, pero antes de que el androide volviera a asestar otro golpe al chico algo le distrajo completamente. Naruko con ayuda de varios clones había preparado la técnica que Hiraiya le ayudó a perfeccionar, haciendo que 19 mirara hacia atrás, pues fue de donde escuchó la voz de la chica. ¡Boom! Una gran cantidad de polvo se alzó ante la mirada de Ino y Sakura que no habían podido impedir que su amiga rubia llegara a toda prisa para después cargar contra el enemigo. Gohan cayó al suelo, claramente lastimado de su estómago, pues sin dudas era la zona de su cuerpo más castigada. Hinata, Shino y Kiba también llegaban observando como la rubia y sus clones eran tapadas por la gran nube de polvo que su ataque había causado al impactar en contra del voraz adversario contra el que peleaba el joven Semisai Yajin. Siempre tienen que venir a molestar, se escuchó la voz del androide pálido sorprendiendo a todos que notaron como la silueta de este se miraba entre el polvo para después ver como la chica rubia que lo había atacado salía disparada en contra de Sakura e Ino, pero antes de que ésta chocara contra éstas desapareció en una pequeña nube de humo blanco dejando entrever que era solo una clon. No, hablo con debilidad Gohan intentando pararse de nuevo. No arriesguen sus vidas, terminaba de decir mirando entre el polvo en un intento de distinguir algo. Aún no acabo contigo, cara de arroz. Las clones de Naruko dieron un nuevo grito de guerra generando varios Rasengan que iban directo al androide. Bombardeo de Rasengan. Todas las clones con Rasengan en mano impactaron el cuerpo de 19 el cual no parecía en lo más mínimo lastimado, mas la fuerza de impacto partió el suelo y lo hundieron gracias a la presión ejercida. Crash. Bomb. Ah. De repente, una fuerte ventisca atacó a las clones lanzándolas lejos a la par que explotaban en nubes de humo. Naruko-chan. Gohan gritó al ver esto, intentando moverse, pero aún se dolía mucho de su estómago. Patéticas, son patéticas. El androide molesto se lanzó ferozmente en contra de las clones, comenzando a destruirlas y deshacerlas ante la mirada de los demás chicos, y no había intentado la transferencia de mentes, pero fue inútil, pues ese tipo de forma escalofriante no tenía una cosa parecía a mente o consciencia, cosa que la había asustado aún más, sino por su parte creó una barrera de insectos para proteger a sus compañeros y a la ojí celeste y ojí esmeralda las cuales se taparon sus ojos ante el intenso brillo que se creó cuando 19 liberó energía. Crash. Clavo de forma despiadada a varias clones de naruko en contra de una pared semiderrumbada que no podían escapar al fuerte embate del tipo aquel, ante la mirada de Gohan que intentaba ponerse de pie. No, la chica rubia, la real atacó por la espalda del enemigo al ver como éste estaba distraído atacando a sus clones por el frente, mas ésta no se esperó que al momento de lanzarle una patada a la cabeza, éste se agachara de forma suprema. ¿Qué? Hablo con sorpresa la chica solo para después ver como el tipo aquel posaba una de sus manos sobre su pecho comenzando a cargar una diminuta pero letal esfera de poder. Nooooo. Gohan con todas sus fuerzas salto para evitar que estallara y destrozara a naruko la cual estaba completamente sumida en la sorpresa. Boom. Con un codazo certero en el rostro, Gohan lo hizo retroceder antes de que pudiera hacer estallar la esfera de poder que había generado a la par que Kiba y Akamaru se preparaban para atacarlo y distraerle. Uuk. El androide impaciente giró su mirada hacia atrás mirando como el chico Inuzuka en compañía de su cánido amigo se preparaban para impactarle. Colmillo sobre colmillo oro. En casi un rugido el chico perro y su compañero arremetieron con su técnica, pero lamentablemente el resultado no había sido el esperado. Extendiendo sus manos hacia el frente, número 19 detuvo el gran remolino que se cernía sobre él sintiendo como se había movido solo un centímetro ante la fuerza de perforación, por su parte Gohan aterrizaba con naruko entre sus brazos, solo para levantar la mirada y ver algo que no le gustó para nada. Kiba. Akamaru. Gritó el chico solo observando como su técnica era deshecha con una facilidad tremenda. Mueran, malditas ratas. Con furia cargo de nuevo por él, ahora sí disparándolo a quemarropa. Boom. Una pequeña explosión se manifestó siendo vista por todos, a la vez que Kiba y su compañero canino salían despedidos sin conciencia, casi muertos. Cayeron al suelo casi inertes, pero gracias al destino aún tenían un poco de vida, por su parte Gohan se quedó completamente impactado, al pie de naruko que estaba igual que el joven son, por lo que habían mirado. Shino protegió como pudo a sus amigas de la fuerte onda de viento que se había generado a la par que Gohan colocaba detrás de él a naruko la cual había resultado un poco lastimada por el ataque anterior. Los que de Kiba y Akamaru están débiles, pero aún están vivos, maldito no te lo perdonaré. Frunciendo el ceño, el joven Saiyajin pensaba observando los cuerpos tendidos de su amigo Inuzuka y el perrito de este. El androide sin perder tiempo a nada salía de entre la nube de polvo sorprendiendo a Gohan que solo atinó a proteger a naruko con su cuerpo de la fuerte arremetida del pálido. Pum. El golpe dado en su pecho fue tal que lo hizo sentir como si algo le atravesara el torso que para su suerte no había sido así. Gohan-kun. En desesperación naruko gritaba siendo que éste la había arrojado lejos mientras usaba su cuerpo como escudo. Pum pan pum 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 pum. Comenzó a usar el cuerpo del Saiyajin como costal de boxeo ante la mirada asustada de las chicas y de Shino que como podía estaba impidiendo que éstas corrieran a socorrer al joven híbrido. Aaaaaa. Volvió a gritar Gohan para después impactar con fuerza en contra de más escombros cercanos abriendo su boca y ojos lo más que su propio cuerpo se lo permitía ante el fuerte impacto. Crash. Enfádate, Gohan, enfádate y nadie podrá vencerte. Vamos Gohan. Desata tu ira. Las palabras de su padre llegaban a su mente, aún le costaba transformarse en Super Saiyajin 2, ya que al no dominar bien ese estado requería de un estímulo emocional muy alto aún siendo que desde lo de las olas ya no había aparecido la ocasión en la cual se requiriera transformarse en ese estado tan poderoso descubierto por el mismo chico. Boooo. Otra explosión se hizo presente mientras Gohan estaba entre los escombros. Salió con un tremendo dolor en todo su cuerpo, notando como a varios metros de él, ya hacia Shino, Sakura, y Nata e Ino también tirados, pues el no que él estaba saliendo de los escombros el androide también los había atacado. Detente, pedía casi llorando notando como el androide caminaba hacia Naruko que haciendo uso de sus clones había entrado en la pelea de nuevo. Jutsu multiclones de sombras. Varias decenas de clones se lanzaron a número 19 el cual sonrió levemente a la par que expulsaba poder para generar varias ondas de viento. Bip bip, su sensor sonó, marcándole en donde estaba la verdadera al sentir las variaciones de energía, el calor corporal y demás factores biológicos dentro de la chica rubia de mirada azul. Fiuu. Se alzó el polvo cuando el ser metálico se volvió a aventurar al ataque en contra de la Uzumaki. Pum. La boca de Naruko se abrió completamente, mientras que de ésta una enorme cantidad de sangre brotó, a la par que sus ojos se nublaban por completo ante el abrumador puñetazo que el androide le había dado. La expresión de Gohan se dislocó completamente al ver como Naruko caía al suelo, a la par que todos sus clones desaparecían de un solo tirón, varias lágrimas salieron de sus ojos a la par que su quiso incremento de golpe. Enfádate. Enfádate. Algo se rompió dentro del chico, observando el rostro de sus amigos tirados en frente de él, a la par que Naruko también lo hacía. Pum. Se escuchó cuando el cuerpo completamente noqueado de la rubia terminó de caer. Crash. El suelo se partió por la presión del ki del chico, haciendo temblar prácticamente toda la aldea, asustando aún más a las personas. Maki y compañía de inmediato detectaron el incremento brutal y despiadado en el ki de Gohan, cosa que los desconcertó por completo a la par que una intensa luz brillante de color blanco se presentó combinándose con la ya existente aura dorada del muchacho. En la espalda baja del joven son, algo rompió parte de su pantalón, dejándose verse el como esa parte parpadeaba, en un intenso brillo blanco a la vez que los ojos antes turquesa del chico híbrido también cambiaban a una tonalidad más plateada, casi blanca. Un tortuoso grito salió de la boca del chico a la par que sus cabellos se erizaron con una violencia tal que los árboles y rocas cercanos se destrozaron por completo a la par que los cuerpos de los demás chicos se vieron arrastrados un poco por el viento generado. El viento torrencial que se liberó de golpe era seguido de la fractura masiva del suelo, siendo que el temblor antes generado terminaba. ¿Qué es esto? Detectó un incremento masivo en la energía de este desgraciado. Diecinueve comentaba observando como el aura dorada del joven Saiyajin cambiaba a tonalidades plateadas, pero en un momento determinado volvió a envolverse en su aura característica del Super Saiyajin pero ahora con descargas eléctricas que iban y venían por todos lados de su cuerpo, más intensas, más cargadas de energía que nunca. Los músculos del semi-Saiyajin también se ensancharon un poco, acostumbrándose al incremento brutal de energía que en esos momentos su cuerpo estaba viviendo, venas de esfuerzo se miraron recorrer todas las partes de piel descubiertas, a la par que su cabello rubio parpadeaba con tonalidades grisáceas, casi plateadas o blancas. Sasuke, Mikoto y Kusina también lo sintieron, por no decirle Goku que hasta se había distraído de su pelea contra el androide 13 la cual continuaba sin demora. Ese ki. Ese es el ki de Son, este es su verdadero poder. Sasuke sintiéndose completamente inferior miro hacia afuera, notando como una gran línea de energía dorada se alzaba en la lejanía, más específicamente en las inmediaciones del centro de la aldea pero esta de repente se desvaneció seguida de una nueva onda de viento que le azotó de lleno. Maldito, Son, decía entre dientes el chico tapándose los ojos ante el viento. Liberando de golpe y de forma completa su poder, Gohan por fin volvía a acceder a su estado más poderoso, solo que esta vez algo había de diferente, su poder era aún mayor que antes y sus ojos eran de un color plata y no turquesa como comúnmente lo eran a la vez que detrás de él una cola Saiyajin también estaba presente, infundada en un igual intenso brillo plateado. Número 19 notó como la silueta de Gohan se apreciaba con facilidad a través del polvo levantado, la energía que detectaban sus sensores lo estaban desconcertando completamente, pues ese poder que detectaba era imposible que lo tuviera, estaba claro que el androide desconocía el gran entrenamiento que Gohan había tenido con su padre, con el cual había incrementado su poder de forma alarmantemente alta. La mirada rígida del Saiyajin dejaba en claro que su ira había estallado por fin, mirando con enojo al androide, Gohan se preparaba para acabarlo, ya no era el mismo de antes, ahora ya no lo sería. Tsunade y un equipo médico observaban desde lo alto del techo del hospital de la hoja, la mujer de cabello rubio estaba impresionada por lo que miraba, pues ese chico desprendía descargas eléctricas de su cuerpo y su cabello estaba violentamente erizado y en punta, además también se notaba como este tenía una cola, justo como su padre, Son Goku. Okage-sama, ¿a qué cree que se deba ese cambio en el hijo de Goku-san? Shizune preguntaba a su líder la cual no perdía detalle de la pelea que se estaba dando a la distancia. No lo sé, pero esperemos que ese cambio quiera decir que su poder es mayor, por el bien de la aldea, mortificada, como no, respondía a la interrogante de la morocha que también se notaba completamente preocupada por lo que estaba pasando. La androide 21 también miraba en lo alto de los rostros Okage, se acomodó sus lentes por cuarta vez, observando como el nuevo guerrero había despertado, se pasó su lengua por sus labios, pues sin duda el androide 19 tenía los minutos contados. Nunca pensé que ese chico superara el poder con el cual venció a Celia, debo darle su mérito, además, una vez que muera 19, su poder será mío, la bella científico pensaba pues en breve uno de sus androides entraría en riesgo absoluto de ser eliminado por un molesto Gohan que le miraba completamente inexpresivo e iracundo. Batalla entre Goku y el androide 13. Afueras de la aldea. Sin dudas Gohan ha despertado de nuevo su poder oculto, eso es hijo, demuéstrale a estos androides que podemos, Goku hablaba consigo mismo para después ver a 13 el cual también le observaba con claro malestar ya que su pelea se estaba convirtiendo en un fastidio. ¿No lo entiendes? Aunque ese hijo tuyo derrote a número 19, nunca podrá contra número 16 o 21 ellos son otro nivel, con tono de burla el androide musculoso le comentaba a Son Mayor el cual había retomado su mirada seria y para nada confiada. Eso ya lo veremos, fue la respuesta del Son, preparándose para volver a pelear, a la par que se decidía usar su máximo poder, pues aún no peleaba con el Super Saiyajin 3. Centro de la aldea. La mirada plateada del chico observaba sin desistir al androide que estaba sobresaltado por ese cambio tan radical en el chico, pues su mirada no era lo único diferente, una cola también plateada se alzaba detrás de él. Jure que los protegería, hablo con lentitud el chico dando un paso hacia adelante, mirando a sus amigos y amigas caídos, sintiendo como la ira crecía cada vez más en su interior, las descargas eléctricas que generaba su cuerpo eran tales que partían el suelo con cada nuevo paso que daba hacia 19 que no entendía nada, ¿qué significaban esos ojos? ¿Una cola salida de la nada también plateada? ¿Qué demonios son los Saiyajin? Y eso haré. Fin. Desapareció de la vista del androide haciendo que abriera sus ojos de golpe para después sentir como su rostro se ladeaba completamente por un brutal golpe en una de sus mejillas. Puuum. Uuuuk. Escutió muchísima saliva siendo que era aceite como robot que era para después salir despedido hacia un edificio ya ruinoso que se miraba cerca. Crash. Cantidades enormes de escombros cayeron sobre el androide que continuaba shockeado por la extraña transformación que el joven Saiyajin había sufrido. Alejándolos, uno a uno Gohan fue tomando a sus amigos inconscientes, pues el peligro aún estaba presente. Los protegeré, señor Piccolo, los protegeré. Pesaba con decisión el chico a la par que descendía una vez que había terminado de retirar a sus amigos caídos los cuales, como se había dicho estaban sin consciencia. Puuum. Tras esa explosión, el androide 19 salía de los escombros a los que había salido disparado por aquella patada del chico que aún le miraba inexpresivo, a la par que casi rayos recorrían su cuerpo furioso. Eres, eres un maldito chiquillo muerto. Gritó con furia el androide lanzándose de nuevo hacia Gohan el cual esquivaba todos los ataques como si nada, desesperando aún más al androide que cargando energía en un puño quiso asestarlo en contra del rostro del chico dejándose impactar de lleno. Puuum. Una gran estela de polvo se levantó en torno al lugar en donde ambos contrincantes estaban, sólo para después que el polvo se comenzara a despejar de Jarver a número 19 sonriendo, pues pensaba que su ataque había surtido efecto, pero su sonrisa se borró al ver que su puño no le había hecho el más mínimo rasguño al semisay yajin que aún le miraba rígido. ¡Aaah! Soltó aquel grito el chico dándole otro despiadado golpe en el estómago al androide haciendo que éste casi perdiera sus ojos por el fuerte impacto. ¡Buuum! ¡Aaah! Se decía que los androides no sentían dolor, pues las expresiones del androide eran lo contrario a no sentir nada. Eres un maldito, musito el chico mirando al frente y notando como 19 se tocaba la parte de su cuerpo antes atacada. Los malditos no merecen vivir, volvía a decir preparando un golpe ascendente que le dio en toda la barbilla al regordete número 19. ¡Buuum! ¡Buuum! Cayó como un simple costal contra el suelo, su gorro salió volando por la fuerte arremetida en contra de su barbilla, a la par que se la tocaba sintiendo todos los mecanismos dañados. ¡Buuum! ¡Buuum! Varios rodillazos en la cara de 19 lo volvieron a mandar en contra del piso desquebrajado en donde peleaban, ahora se arrepentía de haber hecho enfurecer al chico, pues se las estaba viendo completamente cambiadas de como habían estado. Cargó una diminuta esfera de poder, el androide que ahora si sentía miedo, un terror tan grande como el que Cell llegó a sentir cuando se enfrentó al Super Saiyajin 2 original, es decir, el mismo chico al que tenía enfrente, listo para atacarlo de nuevo. Hacia sonidos de sorpresa a la par que se levantaba del suelo, observando como el chico le miraba con deseos de continuar atacándolo, sangre evidente se miraba recorrer su frente a la par que su cola plateada se movía sin detenerse detrás de él, como si estuviera canalizando la energía que el chico usaría para atacar. Un poco alejados, Naruko y el resto abrían sus ojos lentamente, pues gracias al cielo no habían tenido grandes problemas, solo que el ataque de ese tipo había sido muy grande, con lentitud la rubia y sus amigos salieron de donde Gohan los había depositado, mirando la nueva apariencia del chico Saiyajin. Ese, ese, ese es Gohan-kun. Hino preguntaba completamente sorprendida por lo que miraba, pues una cola se mecía sin más en la espalda baja del chico a la par que descargas eléctricas se miraban recorrer su cuerpo por completo, su pelo rubio también electrizado, su iris plateada con la pupila negra, sin duda algo había cambiado, pues aunque no lo dijera, Naruko sentía un despiadado poder pero sorpresivamente ese poder estaba tranquilo, tan pacífico que daba miedo. El perro de Kiba, es decir, el pequeño Akamaru temblaba al poder el también percibir el poder que ese chico estaba desplegando, sin duda será otro nivel ya. ¿Qué pasa chico? Kiba observando lo tembloroso que estaba su pequeño compañero le preguntaba a la par que acariciaba su pelo blanco. Shino por su parte también estaba impresionado, pues sus insectos también estaban reaccionando como nunca antes al poder que el semi Saiyajin despedía. Hinata y Sakura no eran indiferentes ante la impresión por lo que miraban, pues principalmente Sakura recordaba esa forma tan furiosa, tan cargada de enojo en el joven Saiyajin. Gohan-kun, pensaron casi en sincronía las chicas, observando como de repente el chico dio otro paso hacia delante para el disgusto de número 19 que esperaba el ataque de su adversario. Ese es el Super Saiyajin Fase 2 de Gohan-kun. Puedo sentir como estoy temblando por la gran cantidad de poder que siento, vamos Gohan-kun. Acábalo. Hablando en su pensamiento, la hija de Kusina también estaba sorprendida. Ataca. Atácame si te atreves. Gritaba el androide él también cargando una esfera de poder en cada mano, ante la mirada desesperada de 21 desde los rostros Okage, estaba esperando el momento, claro que lo esperaba. Destrúyelo, destrúyelo y dame su poder, desbloquea el infierno Son Gohan. La chica hablaba en su mente, esperando sin dejar de ver, cosa que Maki y 16 notaron. ¡Muere! Gritó con todas sus fuerzas el androide lanzando sus dos ataques en contra de Gohan el cual aún con su mano extendida recibió los ataques. ¡Boom! Una grandísima explosión hizo temblar la tierra, a la par que el polvo invadió todo el centro de la aldea, siendo que la columna de polvo era visible en cualquier punto de esta. En la puerta este de la aldea, la evacuación aún se estaba llevando a cabo, siendo que Karin también había percibido el gran incremento en el poder del chico azabache por el cual tenía sentimientos, el tercero quien era el que coordinaba todo, miraba con asombro la gran fumarola que se alzó de repente, pensando que algo aún más grave había pasado. Número 16, Maki observó al gran androide de pelo rojizo el cual volteó a verle. Sí, yo me encargo, fue la respuesta de este para después desaparecer ante la mirada de Jero y 21. Eso es, el plan va como debe, padre, sonrió la chica pues se había quedado sola con Maki, cosa que aprovecharía o al menos eso pensaba. Número 14, si me escuchas ve ayudar a número 13, ya se ha tardado mucho, recuerda. Lo quiero vivo, quiero ser yo el que le dé el golpe que lo mate, por medio de la tecnología de comunicación que 21 les había implantado a los nuevos morelos, Maki también le ordenaba al androide 14 que había acabado de atacar la zona este de la aldea, el cual solo asintió ante la orden dada por su creador. Eso te pasa por confiarte. Ja. Imbécil. Ja 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 ja. 19 reía, pues sus sensores habían dejado de sentir la energía de Gohan producto de aquel brutal ataque, mas estos volvieron a sonar detrás de él, a la vez, que desde donde estaban, Naruko, Sakura, Ino, Inata, Shino y Kiba tuvieran sus ojos completamente abiertos y sin poder hablar, pues hasta ese mismo instante se habían dado cuenta que Gohan estaba detrás del androide aún cargando su ataque. ¿Cómo lo? Kiba estaba impactado, pues ni con su olfato había podido seguir al son. ¡Aaaaaa! Gohan soltó aquel nuevo grito expulsando una grandísima ráfaga de poder de su palma la cual le dio a quemarropa al androide que también soltó un gran alarido por el impacto tan cercano de la técnica de Ki en contra de su armazón, ¡cúbranse! Gritó Kiba al sentir lo que se venía, todos los chicos se arrojaron al suelo, pues de repente otra gran explosión se escuchó. ¡No! ¡Aaaaaa! Fue lo último que se escuchó de boca del androide regordete antes de cubrirse por completo del ataque del chico que detonó en completa violencia. ¡Boom! 19 salió despedido en cientos de partes robóticas, anunciando su derrota ante la gran luz que se había liberado con el ataque del chico Son, su poder era muy superior al del androide llegando a superar por mucho al Super Saiyajin 2 normal. Las ráfagas de viento eran despiadadas, a la par que los genin se cubrían sus ojos por estas mismas y el gran destello que se había presentado en todos lados. Cuando todo comenzó a calmarse un gran surco de tierra se miró dejando en claro que toda existencia del androide número 19 había sido borrada, Naruko abrió sus ojos de golpe seguida de los demás, que estaban completamente estáticos en su lugar, notando como Gohan elevaba su mirada al cielo, como mirando algo pero lo extraño era que el chico estaba sorprendido y también un poco impactado. Número, número, 16, hablo con dificultad el chico, reconociendo a quien flotaba encima de él. Gohan, Goku y el androide número 13 no dejaban de intercambiar golpes, pues cada nuevo impacto partía la tierra debajo de ellos, mas el son notaba como lentamente iba superando al robot asesino con su uso constante de poder más allá del Super Saiyajin 2, aunque le costaba mantener dicho flujo de poder. Como veo debo pelear yo también en serio, cayendo a varios metros de distancia de su adversario Goku comentaba, confundiendo a este. ¿Qué? Pensé que ese sería todo tu poder, para nada, con una sonrisa en sus labios, el Saiyajin mayor apretó sus puños, concentrando Ki para su transformación más poderosa, era hora de volver y acabar con esa tal 21 o de lo contrario la aldea nunca dejaría de ser atacada. Ahora verás mi máximo poder. ¡Aaaaaa! ¡Crash! Con aquel leve pero intenso grito Goku, hizo que el suelo de nueva cuenta se desgarrara a la vez que se preparaba para acabar de una vez por todas al androide con el cual había estado combatiendo, siendo que este le observaba incrédulo y con una muy común sonrisa descarada en su cara, pero también sorprendida. Palabras finales del narrador, los combates continuaban, ahora la furia de Gohan había sido despertada y Goku pelearía con su máximo poder, pero, ¿por qué el androide 21 está tan confiada? ¿Qué es lo que piensa? Gohan. Goku. No se confíen, ya que de ustedes depende el futuro de ese mundo. No se confíen. 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 Gracias.